1, 2, 3 Tengo que decir algo pongan atención Esto es para relajarse y para bajar la tensión Voy a hacerme millonario solo por diversión Los artistas de arriba sienten la presión Manos arriba llegaron los bandidos Llegaron los bandidos Llegaron los bandidos Manos arriba llegaron Los dueños del perreo hasta abajo Dale mami suena el ritmo del bajo Dale mami pero juegote esto es bella Dale, 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 dale mami Pégate lento, te lento, te lento, te lento Pégate lento, te lento, te lento, te lento Lento, 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 lento Pégate lento, lento, lento Dale, 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 dale Lento, lento Estamos en vivo, sube, 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 like, like Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte Déjame taparte, que nadie va a retratarte, levántate, monte, hyper Tú me dejaste caer, ella me levantó Ya no le toca, mujer, ella me levantó ¡Eso es el mundo! El tempo central Nos fuimos hasta abajo A yo mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' abajo, pa' arriba, lento, lento Pa' abajo, pa' abajo, lento, lento Vamos a darle slow ¡Eh! Lady Minds del Camilán Para todas las porradas que la quieran curtorreal Tú tienes todo lo que quiero para mí Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va ¡Que esta fiesta no termina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!